El Barrio de Melilla 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 Y que hablaba de un señor, un señor aparentemente mayor, un viejo que andaba por el barrio recorriendo las callejas del barrio, un barrio semi-rural. La historia es de un hombre que andaba vagando en una carreta y andaba con una bolsa donde iba reciclando y juntando cosas. El niño que me la contó por entonces de 10 años en el patio de la escuela, me decía, yo no sé por qué, porque todo el mundo dice que era muy bueno, pero nadie lo quería mucho. No sé por qué nadie lo quería. Y bueno, los vecinos estaban un poco inquietos porque, bueno, siempre que hay alguien en el barrio que esté hurgando a la basura o algo, la gente se pone un poco inquieta. Parecía muy preocupado con eso, porque decía, esto es una contradicción. Efectivamente, la gente no lo quería, no lo quería para nada, al punto de que algunos de los vecinos del barrio empezaron a organizarse y a decir, che, este hombre no debería andar por acá por el barrio, los perros se alborotan, los chiquilines le tienen miedo. El viejo quizás buscando la aceptación de los vecinos del barrio, un día se acercó una niña para regalarle un juguete que había encontrado. Y los padres parecía que lo vieron y como que se sintieron un poco molestos con eso, con el hecho, ¿no? A raíz de eso, ya los vecinos estaban mal, deciden hacerle un... digamos un escarmiento, una broma, entonces se juntan unos cuantos parroquianos de un boliche. Van una noche con antorchas a buscarlo. Esperaron a que este hombre no estuviera. Y le prendieron fuego a la carreta de aquel hombre. Realmente porque el hombre se asustara. Con aquel susto seguramente el viejo abandonaría el barrio y de esa manera los vecinos volverían a estar tranquilos. Pero hay algo que olvidaron. Utilizar la violencia a veces puede ser demasiado peligroso. Pero, para sorpresa de eso, después que la carreta estaba ardiendo, sienten gritos. ¡Vamos! ¡Qué coño! ¡Era flauta! ¡Yo estaba adentro! ¡Qué horrible! El hombre estaba durmiendo dentro de la carreta. Pero, no por ese intento de olvidar, lograron efectivamente quitarse de encima aquella imagen terrible, aquel error tremendo que cometieron esa noche. Un año después, parece que estaba esta misma gente en el mismo boliche. Y alguien viene y pega el grito de que había fuego, que había fuego. Entonces salen todos para la cortada de Melilla. Y se encuentra con que había una carreta en el mismo lugar que se estaba prendiendo fuego. Y, asombrosamente, eso fue un 31, pero hacía un año que se había, que habían prendido fuego al hombre de la carreta. Dicen que, desde entonces, cada 31 de octubre, reaparece la carreta incendiándose en el mismo callejón, en la misma calle sin salida de Camino Melilla. ¿Por qué te parece que los vecinos, a este supuesto viejo de la bolsa, hombre de la bolsa, una vez que llega al barrio, en vez de intentar confraternizar con él, deciden espantarlo? Por ahí no lo conocen y, bueno, tienen como ese miedo de conversar con alguien, vamos a llamarle distinto, ¿no? Alguien que está hurgando, alguien que vive de eso, de lo que junta la basura y anda en su carro. A veces no con su carro, pero pasa en todos lados igual, ¿no? Es decir, es al rechazo, al que vive de otra forma, que, bueno, capaz que no tiene las posibilidades, o no las tuvo, o las tuvo y las perdió. Más allá del escarmelo que le querían dar o darle una lección para que se fuera al barrio, le salió bastante mal. Entonces, capaz que por eso aparece cada 31 como recordándoles de lo equivocado que estaban en hacer eso, sin conocer a la otra persona, ¿no? Una historia que nos recuerda, si se quiere, a la del hombre de la bolsa, con la que solemos asustar a los niños. Lo cierto es que cada 31 de octubre, aquel hombre vuelve, no tanto quizás para asustar a los vecinos, como para recordar que el hombre de la bolsa, antes que nada, es un hombre y debería merecer nuestro respeto como cualquier otro. En muchos países existe un viejo de la bolsa al que muchos niños temen, ya que si no comen, si no duermen o se portan mal, serán llevados por este vagabundo que deambula por diferentes lugares buscándolos. En Melilla existió un hombre de la bolsa, pero no quería llevarse ni asustar a ningún niño. Solo buscaba un lugar donde vivir en paz, y a pesar de estar desamparado y sin dinero, encontrar a alguien que lo aceptara como él. Muy poca gente lo ha visto, pero se asegura que sí. Una vez al año, según dicen, aquel oscuro rincón de Melilla se ilumina. Quizás para enseñar a la gente del barrio una lección amarga sobre sus propios miedos. Miedo a la pobreza, o a las personas diferentes. Lo cierto es que en Melilla, la historia del viejo de la bolsa ya no sirve para asustar a los niños y obligarlos a obedecer. Sirve para al menos, una vez al año, mantener ardiendo la llama que anima a las voces anónimas. Gracias. 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 Gracias.